¡Madrid! ¡Que están las leyendas de Chalo! ¡Que están las leyendas de Chalo! Te hiciste tona mujer Y ya no vienes pa' aquí nadie ayer Gritándole a tu padre Que te dejen pa' Dejaste tu muñeca al fin Y empiezas a pintarte con canín Los libros olvidaste en algún cajón Unos tapados del tacón Estaba escrito rojo de emoción Cambiaste tu pelo y tu forma de pensar Estaba en la calle así Estaba que me vea bien Ni como que el mundo se quiere poder ¿Dónde estamos aquí? Siempre me estás provocando Intentando calabar ¿De cuál es todo la calle? El dolor Y tus sueños separadas Que me quieren confundir Intentando que me ponga bien No ¡No! 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 Es un mensaje saliente Una dichacia te das Y un beso solo te vuelva a librar No, no, sin mi mano no me ganas Mi última percepción Es la casa de tus novedades Arriba esa peña Arriba Si tú no quieres córgerme Pues yo no soy piedra y amén No me esconden fuego sin saber Estás muy bueno ya lo sé Pero tu cuerpo me va Me tiene aquí tu amigo para poder amar Arriba esa peña 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 No me esconden fuego sin hàng Pero tu cuerpo no me va ¡Prega tu sueño donde vas! ¡Te quedo mi amor para poder! ¡Prega! ¡Prega! ¡Prega ese grito! ¡Prega ese grito! ¡Vuelta a la camparril! ¡Vuelta a la camparril! ¡Hasta otra!